Con motivo de la entrega a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Paquete Económico 2014, que incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto del Presupuesto de Egresos, así como las Iniciativas de Reforma Hacendaria y Seguridad Social, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje desde la Residencia Oficial de Los Pinos. Ante secretarios de Estado, legisladores, gobernadores, dirigentes de partidos políticos, empresarios e invitados, en donde señaló que la reforma hacendaria tiene un carácter social y anunció entre varios puntos que no se grabarán alimentos ni fármacos, además de que se eliminará el impuesto empresarial a tasa única. La reforma hacendaria es una reforma social. Con ella se propone reformar los artículos IV y 123 de la Constitución para incluir el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo para los trabajadores formales. Esta iniciativa tiene como propósito transitar de la seguridad social como un derecho laboral a la seguridad social como un derecho humano. Esto significa pasar de la seguridad social condicionada a un empleo formal a la seguridad social con cobertura para todos, dejando atrás el enfoque asistencialista de los programas de apoyo a la tercera edad. Tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la propuesta de reforma hacendaria que envío al Congreso de la Unión no haya IVA en alimentos y medicinas. La reforma hacendaria es una reforma que simplifica y facilita el pago de impuestos. Para ello propone una nueva ley del impuesto sobre la renta, mucho más sencilla, corta y clara. Se reducen, para ilustrar la propuesta que estamos haciendo, se reducen los 295 artículos de la ley actual a sólo 186. Sin embargo, para realmente simplificar el sistema tributario es necesario eliminar los impuestos que lo hacen particularmente costoso y complejo. En este sentido, la reforma propone desaparecer el impuesto empresarial a tasa única, mejor conocido como el YETU, así como el impuesto a los depósitos en efectivo, conocido como el impuesto IDE. Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor empleo en nuestro país, que decidan adoptar este régimen de incorporación, podrán acceder a créditos de la Banca de Desarrollo, así como apoyos y financiamientos del nuevo Instituto Nacional del Emprendedor. Otra medida para impulsar la formalidad es disminuir, disminuir las cuotas de seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos, ya que actualmente llegan a pagar hasta casi 30 por ciento de su sueldo, lo cual resulta verdaderamente insostenible e injusto para los trabajadores que menos ganan. La reforma hacendaria es también una reforma que fortalece a petróleos mexicanos. Con ella, Pemex tendrá un nuevo, o se propone, tenga un nuevo régimen fiscal, como el de cualquier otra empresa petrolera del mundo, lo que le permitirá hacer mayores inversiones en favor del desarrollo nacional. Es una reforma social que establece la seguridad social universal y aumenta la inversión pública en sectores estratégicos como la educación y la infraestructura. Es una reforma que promueve el crecimiento económico y la formalidad y el fortalecimiento de la empresa que es de todos los mexicanos y lo seguirá siendo Pemex. Es una reforma que establece un sistema hacendario más justo, simple y transparente en favor de todos los mexicanos. ¡Gracias!